¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un videíto más donde Kazeshi nos va a ayudar con vuestras misiones de cada uno de los días y es que ya hemos desbloqueado las misiones del día 4, mañana tendréis ya las del día 5 pero hoy, pues bueno, os tengo que traer estas para saber exactamente qué es lo que tenéis que hacer porque puede que tengáis problema en al menos una de ellas la verdad es que la mayoría son bastante sencillas y las vais a completar prácticamente sin querer pero con que esté ayudando al menos a una sola persona, yo estoy contento en estos vídeos no va a haber ningún Nero, gente, no lo estoy escondiendo porque al final estos vídeos, pues, los va a ver menos gente, simplemente le interesan a menos personas porque insisto, la mayoría de vosotros lo vais a hacer prácticamente sin querer así que no voy a esconder a Nero en estos vídeos, pero de igual manera, insisto, agradezco que compartáis los vídeos agradezco que le deis likes, de verdad, muchas gracias por el apoyo estos vídeos, insisto, de las misiones no están recibiendo tanto pero es que, insisto, me da igual, con ayudar a una sola persona, soy feliz así que, vamos para allá, como siempre, vamos a nuestra pestaña de eventitos nos vamos a la segunda parte, nos vamos aquí y le damos a este botoncito y encontramos las misiones del día número 4 que yo, ya os digo, las tenía todas hechas cuando se han desbloqueado absolutamente todas hechas ¿en qué consisten? pues bueno, la primera de ellas lo único que nos pide es llegar al rango de usuario 10 al nivel de cuenta, yo ya estoy al nivel 11 imagino que las del nivel, desde la siguiente misión la misión de mañana, las misiones del día 5 te pedirán llegar al día, perdón, al día al rango 11 o 12 o quizá no te lo pidan hasta las misiones del día 6 sería bastante probable, la verdad con esta misión vamos a conseguir, perdón, un tiquecillo que por cierto, en este mismo multi en este mismo multi ¡Estoy imbécil! en este mismo vídeo vamos a tirar un multi así que está bastante bien luego te pide que asciendas a un mago dos veces esto lo hemos hecho, bueno, yo lo he hecho ya varias veces he subido a mis personajes a UR y ya los he subido a alguno de ellos a LR de hecho, hoy mismo también subiré a mi segundo personaje a LR que podría haberme subido ya hasta pero, bueno, he preferido subirme a otro personaje cuya base es SSR que lo veréis esta tarde en el directo que sí, esta tarde va a haber directo, evidentemente, ¿no? completamos la misión nos dan ítems para subir las habilidades cosa que está bastante bien porque de hecho son bastantes casos imagino que más adelante podremos conseguir más luego nos piden que adquiramos 20 piezas de equipo esto es muy pero muy sencillo también recordad que para farmear piezas de equipo nos vamos aquí a la portecita y nos vamos al segundo evento aquí podéis farmear dependiendo de lo que os interese podéis ir scrolleando y ver cuáles son los equipamientos que os darían dependiendo de, bueno, de la stage que estéis farmeando, ¿no? farmead la que más os interese ya os digo, realmente yo lo que estoy farmeando por norma general es este equipamiento de por aquí o es el que intento farmear, vaya el equipamiento de ataque que entiendo que es el que le va a venir mejor a prácticamente todos los personajes insisto a prácticamente todos evidentemente habrá excepciones pero yo creo que es el más interesante a la hora de farmear al inicio dentro de muy poquito tendréis la guía del equipamiento ya la ha subido gancho, by the way que se ha currado un videazo increíble así que podéis ir a echarle un ojo dentro de poquito también lo tendréis por aquí por el canal pero bueno, conseguir 20 piezas de equipamiento súper, súper sencillo me voy a tener que salir y entrar de la base porque si no nos vamos a quedar sin música me molesta bastante ese bug, la verdad pero bueno, conseguimos estas 20 piezas de equipamiento y vamos a aprovechar esta misión que es la que os digo que os puede dar algún que otro problemita para salirnos de la base ¿por qué? porque nos pide que consigamos 9 estrellas en Temple of War War Space y es que no lo traduce porque al estar, pues bueno no lo sé, sinceramente no sé muy bien por qué no lo traduce pero bueno, os voy a llevar exactamente a dónde es esta stage y es básicamente una de las stage que están entre, bueno en los mundos, ¿no? vamos a ir aquí vamos a salir de esta zona para poder llegar a esos mundos vaya y nos vamos a ir al mundo 2 y una vez lleguemos al mundo 2 nos vamos a ir a la parte derecha del mapa donde vamos a encontrar como os mencionaba esta stage que ¿eh, eh, eh, eh? ¿dónde vas? ¿ah, está? ¿estás bien? ¿estaba andando solo? por cierto, no sé si a vosotros os pasa pero a mí me hace mucha gracia que sea un Funko no sé si es o sea entiendo que no es un Funko como tal pero me hace bastante gracia pero bueno, ya os digo nos venimos aquí y este es el Temple of Warped Space que la traducción tampoco es exacta pero básicamente es esta stage de aquí eh, sencillamente lo conseguís os pasáis 9 estrellas que yo ya tengo 10 de hecho, muy seguramente ahora sea capaz de pasarme bastantes más estrellas con el equipo que he ido consiguiendo en estos días, vaya pero bueno, tampoco estoy con tanta ansia de correrlo traduce de una forma distinta de hecho, si yo utilizo Google Lens aquí pone Devil's Palace Distorted Space o Magical Shrine Distorted Space pero básicamente es una de estas stage conseguís aquí 9 estrellas y ya está básicamente porque me he estado paseando por las stage de estrellas de básicamente de subir afinidad que son estas stage aquí en cada uno de los distintos mapas y este es el único cuyo nombre se le parece si por lo que sea no fuese esta simplemente ir a por ejemplo al mundo 1 y conseguís 9 estrellas que es algo que vais a tener que hacer y que son muchas recompensas así que os recomiendo que evidentemente lo hagáis en cada uno de los mundos lo de conseguir varias estrellas en los eventos de de farmeo de afinidad que ya os digo ahí también vais a tener que pasaros bastante tiempo para subir la afinidad de vuestros magos conseguimos aquí esta misióncita y nos pasamos con las 3 últimas de hoy juega 40 desafíos perdón si juega 40 desafíos regulares muchas gracias por los followers de verdad muchas muchas gracias por los followers juega 40 desafíos regulares y completa 15 desafíos de tiempo limitado y esto es más de lo mismo nos vamos aquí vamos a desafíos regulares podéis hacer los que os dé la gana un total de 40 yo me habré hecho ya 2000 igual estoy exagerando vaya y luego en cuanto a los desafíos limitados pues la segunda opción 15 de ellos que esto también lo vais a hacer prácticamente sin querer de hecho yo tengo que hacer estas que no las he hecho aún y evidentemente son recompensas extra y mejores prácticamente todos los bueno prácticamente no todos los días así que os recomiendo encarecidamente que lo hagáis con esto ya completaríamos estas dos misiones y la última que nos pedirían creo que no tenía ningún tipo de pérdida vaya creo que era relacionado con el pvp dejadme que os lo confirme que lo tengo por aquí apuntado no pues ve a pescar 10 veces ya está pesca a pescar gente que insisto la exploración es muy 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 importante no os olvidéis de explorar que de verdad os viene increíblemente bien así que vamos a volver a la base vamos a ver si tenemos suerte estoy sumoneando por fuego león para ver si puedo hacer el combo con con su hermanito con con leo que ya sabéis que lo tengo en mi cuenta y básicamente le estoy tirando a él llevo ya ¿cuánto llevo en fuego? ¿cuánto llevo en fuego? no 180 no ¿cuánto llevo? oye que quiero saber cuánto no sé cuánto cuántas tiradas llevo en leo es que no es tan no es tan intuitivo como aquí que te sale directamente que lo estoy tapando de hecho que sale directamente el pity pero también hay pity en esos banners vaya así que podéis seguir tirando como auténticos macacos pero no sé dónde veo el pity entiendo que he tirado dos y dice que necesito 18 multis más para llegar ¿no? pero bueno que me va a salir en este si total no pasa absolutamente nada vamos para allá vamos a ver si tenemos suerte sacamos a fuego o por lo menos algún UR tenemos trebol dorado eso siempre es buena señal ¡vamos! aún no me ha salido el UR el SSR perdón mientras el viejo tiene los ojos cerrados yo me estáis mintiendo de verdad dejad de mentirme todo el mundo me lo dice no, Kacessin si que sale en SSR si el viejo tiene los ojos cerrados solo hay que tener un poco de suerte pues bueno no tengo de eso yo no tengo de eso ¿qué queréis que os diga? pues no tengo es lo que hay así que nada más estas son las misiones del día 4 con un multi incluido que podría haber sido bastante más bonito la verdad pero no ha sido el caso y así está mi cuenta de momento mi querido bomberito con LR ya nivel 81 no voy a gastar más potis en él porque chupan potis pero chupan potis los personajes de una forma increíble dentro de nada tendré ya mi querido Yami a nivel 80 y podré hacerle el Awaken a UR que también voy a tener que farmear un poquito su afinidad que la tengo a nivel 7 pero bueno muy poquito a poquito en estos días ya os digo tengo muchos muchos vídeos programados así que espero que os gusten espero que os sirvan y poquito más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así compártelo con tus amigos dale un pedazo de like y nos vemos en el próximo chao 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 Y si no higa, perdimos todo